hoy vamos a la luna este es el plan vale vamos a ver vamos a ver no tiene energía ahora yo le puedo dar puede ser su momento puede ser su momento de gloria puede ser su momento de gloria vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues no fue su momento de gloria yo intento que sea útil vamos a ver vamos a ver vale esto necesita energía y para conseguir test yo no tengo test yo no tengo test no tengo que ver no tengo test no tengo test no tengo test no tengo test no hay ¡Gracias! Ah, vale, si se lo pongo al lado funciona igual No, no, no Hombre, lo suyo sería hacer esto Aunque sea, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Joder Vale, yo creo que he pillado en la indirecta Me da a mí Ah, vale, si se está bien Vale, vamos a hacer el traje Es bastante más Importante De lo que parece ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vale A ver Para hacer el oxigen Son dos de estos Tres Cuatro ¡Gracias! 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 Vale, lana blanca. Y 4 de estos. Vale, lana blanca. 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 Vale, lana blanca.